Para empezar a cantar pido permiso a la gente Esta es la historia de un hombre que llegó a ser presidente Y que perdiera la vida en un pasado accidente Jacobo Hernández Marín era su nombre completo Se concentró en sus estudios y llegó a ser arquitecto De toda su población, él se ganó un gran respeto Él criticaba al gobierno que dominaba su pueblo Creo que yo puedo y lo haré, yo llegaré hasta ese puesto Algún día gobernaré y voy a ser muy parejo Él llegó a ser presidente del mero Donato Guerra Él siempre fue muy consciente con los que labran la tierra Él era un hombre decente, no era un alcalde cualquiera Año del 98, un 27 de julio Salió rumbo a la ciudad, iba a firmar un convenio Con la alta autoridad que administraba el gobierno Carretera federal de Toluca, Michoacán Cuando iba ya de regreso, ¿quién había de imaginar? Que allá por Villa Victoria, él llegaría a su final Mucha gente le lloró, dándole el último adiós Muchos amigos sinceros, de toda su región También se vieron presentes, gentes de gobernación No me despido hasta luego, San Simón de la Laguna Disculpenme ese ofendido, por ahí alguna persona Recorde a un hombre derecho, de los pocos que hay ahora Señor Hernán Por ahí Gracias.